Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal hasta jugar Que iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas Tú y yo como las horas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé En RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé En RD Después de tanto trago ¿Qué pasó? No sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé En RD En RD ¡Gracias!